¡Ojo con esta noticia! El Barça se propone descartar a este crack para la próxima temporada. Eric García fue hace dos temporadas uno de los fichajes más destacados del FC Barcelona, llegando el central español de 20 años procedente del Manchester City, después de finalizar contrato con el conjunto de Etihad Stadium, donde a pesar de las buenas palabras del técnico español Pep Guardiola, se le dejó poner rumbo al Camp Nou en una decisión que ya en su momento levantó cierta sospecha al respecto. Esa falta de minutos en el Etihad Stadium hacía que fuera complicado pensar en Eric García como un futbolista titular indiscutible en el Barcelona, ya que si no ha logrado serlo en el actual líder de la Premier League, no existen razones aparentes por las cuales tendría que serlo en el cuadro en su grana, donde el paso del tiempo ha terminado por dejar a la vista las enormes carencias del joven central español, que a pesar de contar con oportunidad tanto con Xavi Hernández como con Luis Enrique en la selección, no es el central de presente y futuro que se esperaba, lo que alimenta ciertos rumores sobre su futuro. Después de considerarle como una pieza clave en la reconstrucción del Barcelona, la llegada a este verano de jugadores como Andreas Christensen o César Aspilicueta, más la titularidad indiscutible de Ronald Araujo, dejan a Eric García en una posición muy delicada que veremos, si no acaba con el central español poniendo rumbo lejos del Camp Nou este verano, o si por el contrario desde el club se decide darle una oportunidad a lo largo de la 2022-2023. Por tanto Eric García que no tiene garantizada su continuidad en el Barcelona y es que hay centrales en la Miraculé, como es el caso de Koulibaly. Koulibaly se ha paseado en las últimas horas por la agenda del FC Barcelona de forma recurrente, de manera que el defensa del Nápoles es un jugador sumamente cotizado. Un defensa que es el principal anhelo de Xavi Hernández como veíamos esta misma mañana, pero el senegalés no es un objetivo precisamente fácil como estamos viendo, pese a que acaba contrato a 2023. El defensa africano de 30 años habría hablado ya con el entrenador azulgrana en este caso. El propio preparador habría sido quien ha contactado, en este caso con el jugador en la eliminatoria, que ambas escuadras disputaron el pasado mes de febrero. El legarense le habría expuesto el proyecto según este medio. Otro central que tiene la mira al Barcelona está en la Serie A, en concreto en el Milan. El Chelsea está muy cerca de poder estabilizar nuevamente su economía y ser un contendiente de peso en el mercado estival. Los de Thomas Tuchel perderán muchas piezas importantes en defensa, siendo Antonio Rudiger y Andreas Christensen bajas confirmadas. A ellos se le puede unir César Apilicueta y Marcos Alonso, lo que dejaría a los Blues con graves problemas en el fondo. Es por ello que se han mantenido atentos a la situación de George Condé, el potente central del Sevilla. El francés reúne todos los requisitos que el técnico alemán busca en un zaguero y ya ha estado en su órbita en el pasado, aunque la oferta económica no fue suficiente para que el conjunto andaluz le abriera las puertas. Sin embargo, este no sería el único futbolista subrayado en las listas de futuribles. Según afirma el medio británico Metro, los de Stamford Bridge, también estarían tras los pasos de Alessio Romagnolo. El italiano ha ido sumando enteros con sus buenas presentaciones desde que llegó al Milan en 2015, afianzándose en el eje del área y siendo uno de los pilares de la buena campaña Rossoneri. Los de Stefano Pioli están a una jornada de conseguir su primer Scudetto desde la 2010-2011, donde deberán imponerse ante el Sausoulo de Emilia Romagna. Los de San Siro están por la labor de alargar su acuerdo, ya que su contrato finaliza en verano y podría marcharse gratis sin dejar un solo euro en las arcas trasalpinas. No obstante, Romagnoli no parece tener planes de renovar y ha rechazado las propuestas que ha puesto el Milan sobre su mesa. Esto ha llamado la atención tanto del Chelsea como del Barça, que también busca reforzar su defensa y encontrar la dupla ideal para Ronald Araujo. Todo apunta a que el Barcelona pujará por los mismos objetivos que el Chelsea en la ventana de traspasos. Xavi Hernández quiere darle un vuelco total a la plantilla y sabe que la defensa en donde más armas necesita si quiere que el equipo vuelva a ser competitivo. Es por ello que las próximas semanas serán cruciales para el futuro de dos conjuntos que se han visto afectados financieramente en este curso.